cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora hola bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda wilmer benavides a continuación marlin balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día fallece otro sacerdote católico a consecuencia de la pandemia del covid-19 la feligresía también está atenta a la salud del cardenal leopoldo brenes quien se encuentra bajo tratamiento tras contagiarse del virus familiares de presos políticos de la dictadura ortega murillo están preocupados ante el rebrote de casos de covid-19 mientras sus parientes continúan sin recibir la atención médica adecuada continúa el exilio de opositores frente a la ola represiva del régimen en tiempo electoral iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 30 de agosto de 2021 las cinco del día las noticias más importantes el padre damaso suazo de 66 años vicario de la iglesia san juan bautista del municipio de muy muy matagalpa falleció la mañana de este lunes en el contexto de la pandemia del covid-19 monseñor rolando álvarez obispo de matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de estelí informó que el sepelio sería de manera inmediata la arquidiócesis de managua informó por su parte que el cardenal leopoldo brenes está respondiendo positivamente al medicamento tras confirmarse su contagio al menos 15 sacerdotes nicaragüenses han fallecido por covid-19 desde el inicio de la pandemia datos oficiales confirman que el país presenta un repunte de contagios en las últimas semanas con más de 400 casos en siete días el ministerio de salud recibió una donación de insumos y equipos médicos para fortalecer la cadena de frío en respuesta a la pandemia del covid-19 se trata de 600 termómetros electrónicos y 600 termos para transportar la vacuna con un valor estimado de 1.5 millones de dólares la entrega se realizó a través del fondo de naciones unidas para la infancia unicef en colaboración con el gobierno de japón y se prevé que con este donativo el país pueda almacenar las vacunas pfizer la vocera del régimen rosario murillo anunció que en los próximos días estarán llegando al país segundas dosis de la vacuna stupnik v procedentes de la federación rusa sin especificar la cantidad exacta de éstas el régimen tampoco ha detallado cómo avanza el plan de vacunación contra el virus ni cuántos recursos ha dispuesto el país para comprar más vacunas el abogado internacional y a retiencer defensor de los presos políticos y aspirantes presidenciales félix maradiaga y juan sebastián chamorro aseguró que daniel ortega tiene miedo a perder el poder miedo a la justicia y a la rendición de cuentas jencer calificó al presidente de nicaragua de perro rabioso acorralado atrapado y tirando a morder a cualquiera que le pase cerca y dijo que es peligroso el jurista manifestó que el dictador cree que se puede salir con la suya pero todo dependerá de la reacción de la comunidad internacional frente a lo que pasa en nicaragua la fundación áreas para la paz presentó un libro que documenta las torturas y la violencia sexual cometidos por los operadores del régimen en contra de manifestantes durante las protestas sociales de 2018 el libro sintetiza la investigación sobre el uso de la violencia sexual como crimen de lesa humanidad bajo el régimen ortega murillo la cual fue elevada a un tribunal de conciencia en costa rica en el que juristas revisaron 18 testimonios de víctimas que fueron detenidas de manera ilegal y posteriormente torturadas el lanzamiento del libro se realizó con la colaboración de la plataforma de acceso a la justicia y con el apoyo de la fundación de derechos humanos bianca y aguer el periodista y jefe de prensa de la unidad nacional azul y blanco un app josué garay abandonó nicaragua el viernes 28 de agosto ante la advertencia de su posible detención y restricción migratoria organizaciones de derechos humanos contabilizan más de 140 presos políticos del régimen de daniel ortega algunos de ellos sometidos a audiencias secretas en las que se les imputan cargos sin la presencia de un representante legal privado la comunidad internacional ha rechazado este tipo de maniobras asegurando que son una grave violación a los derechos humanos realiste la poca poca ropa en una maleta a dejé muchas muchas cosas mías allá o sea salí con con lo básico y este en ese momento tratar de de pensar por dónde salir y todo eso al final de cuentas se resolvió y pues nada salir por por monte es súper complicado sobre todo en estos momentos que las condiciones climáticas son complejas entonces ves a un montón de gente cruzando por un charco ennodándose cargando sus bolsos para poder salir del país en el camino pues me encontré con varias personas que también estaban huyendo por la represión pero también quienes huían por buscar un mejor futuro en cuanto a su economía el pulso le medimos el ritmo a la realidad familiares de los presos políticos que se encuentran en las cárceles del régimen desde las protestas sociales de abril del año 2018 están preocupados por la salud de los encarcelados debido a que algunos reos han presentado síntomas asociados al COVID-19 y aparentemente no han recibido la atención médica adecuada hoy conversamos con karen lacayo hermana del preso político eduard lacayo conocido como la loba feroz y también presidenta de la asociación de familiares de presos políticos quien nos describe la situación que sufren los encarcelados por razones políticas en medio del incremento de casos de coronavirus en el país la lista actual está de 142 presos políticos sin meter ya la última lista consensuada de este mes cuál es la situación que están pasando en este momento los presos y presas políticos bueno la situación de nuestros hermanos presos políticos estaría más preocupante ya que ellos están vulnerables a este rebrote que con esta nueva cepa en los diferentes sistemas penitenciarios que no dan atención médica adecuada no solamente con nuestros presos políticos sino que también con los reos comunes he escuchado que por entonces de la de los familiares de presos políticos que presentan diferentes síntomas asociadas con el COVID por ejemplo la diarrea vómito fiebre todos cansancio pérdida de gusto pérdida de olfato lamentablemente no le dan la medicina de acuerdo de acorde a sus enfermedades que es lo que dicen allá en el sistema penitenciario al momento que ellos están presentando estos síntomas que ellos los sacan de la celda les toman fotos con un disque doctor que le ponen la bacha y pues le toman fotos como que lo están atendiendo eso es para que ellos pues muestren de que están haciendo atendido que va para nada entonces ellos más bien me dicen ellos toman la foto y ya sólo que nos pres que nos dan una simple acetominocente hay hermanos presos políticos que tienen diferentes enfermedades crónicas alergia parecen de corazón de hipertensión de diabetes como es el caso de mi hermano mi hermano es diabético y hipertensión y a mi hermano no le suministran su medicina y a ustedes los familiares que le dicen ahí en el sistema penitenciario cuando ustedes quieren entregar las medicinas se las agarran o no algunas veces ellos agarran las medicinas pero no las no se las entregan a nuestros presos por ejemplo el caso de mi mamá pues mi mamá le dice mi hermano mi hermano le dice mamá le dice necesito que usted me traiga le dice pastillas para la para regularme la diabetes entonces le dice mi mamá hijo si yo te traigo le dice entonces no me la hacen pasar necesito sepol porque mi hermano ha presentado síntomas de del cobrir pues ella dice que está hace como 15 días no podía ni respirar estuvo con diarrea estuvo con fiebre todos y pues entonces le dijo mamá le dice no me trajo sepol le dice no amor le dice si aquí como no amor le dice si te lo traje pero no me lo aceptaron dice y nomás me lo devolvieron dice esto no pasa hay medicinas que las medicinas que mi mamá le llevan y son tan cínicos que le dice le trajo medicina delante y toman foto y son toman pideos entonces le dice mi mamá pero si es que sirve que les traiga ahora medicina si ustedes no se lo hacen para darle si ustedes siempre me la me le dicen esto no pasa entonces y no sólo el caso en mi hermano también varios casos que también de igual no les dejan pasar las medicinas y hasta el momento se ha conocido de alguno que haya tenido que ser hospitalizado debido posiblemente al cobit oa otras enfermedades por el momento ahorita sólo sé de un caso de bryan kessler de que el muchacho pues estuvo muy mal lo llevaron al hospital y no le dijeron nada a los familiares ya entonces ellas están preocupadas porque el muchacho está muy muy pero muy enfermo se lo llevaron sólo así un día y después luego lo regresaron a la celda cuántos hay en una celda por ejemplo hay una celda que tienen alrededor de 30 presos comunes y políticos ya ellos no tienen este medidas de prevención en familiares de reo comunes ya ellos lo dejaban pasar así ni les tomaban la presión ni les obligaban a ponerse tapabocas era con nosotros todo era con nosotros como que si nosotros íbamos a traer la enfermedad consultamos sobre este tema a nuestros oyentes y esto fue lo que nos dijeron el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes hoy el régimen de daniel ortega no considera a los que luchamos desde el punto de vista político presos políticos sino que nos considera terrorista el mismo lenguaje que utilizaba somoza la dictadura de ortega es más cruel que la dictadura de los somoza hoy la dictadura de daniel ortega tiene presos y tiene secuestrados a un montón y no se sabe dónde están es lamentable porque aparte de que no reciben la atención médica oportuna tampoco les permiten que ingresen su medicamento al gobierno poco le importa es más incluso hasta puede haber fallecido por el coronavirus ni quien le diga ni quien lo juzgue ni quien es absolutamente nada sencillamente sería un muerto más que lamentablemente va a quedar en la impunidad no es el primero que que ha habido tampoco verdad en la penitenciaria este régimen está actuando como actúan en irán en irán están metiendo gente contaminada a donde están los presos políticos para contaminarlo y que salgan muertos yo no descarto de que este hombre quiere sacar muertos a los presos políticos los familiares de todos los presos políticos deberían de ser protestas deberían de protestar ir al chipote o al ministerio de gobernación todos todos los que son familiares hay que protestar si uno no sabe de la calle entonces no estamos haciendo nada ellos aplican la ley cuando les conviene pero para ellos dañan la ley o sea que para ellos no existe ley entonces son anti humanos antidemocráticos anti humanos yo no puedo ni expresar qué es lo que es lo que son esa pareja de personajes que están gobernando el país sin que el pueblo lo y lija conocen de desaparecidos hasta el momento sí sí tenemos a este a giovanni tenorio que es de matagalpa que está desaparecido la mamá del muchacho la hermana del muchacho lo andan buscando y pues este han ido a la policía a la estación policial y allá de matagalpa y pues más bien les dijeron las amenazaron de que si volvían a preguntar por el muchacho que las iban a secuestrar a ellas también las amenazaron de muerte ustedes logran ver entonces a en algunas ocasiones a sus familiares bueno usted sabe que yo me vine hace tres meses me exilié por por persecución por asedio y todo entonces sólo a mi mamá sí en la lista salen mi mamá mi sobrina las hijas de mi hermano y mis hermanos entonces todo lo hacen pasar a mi mamá ellos lo que quieren es como sabes de que mi mamá ya pues camina con su bastón ellos lo que quieren de que mi mamá esté desgaste mi mamá aún así enferma la pobrecita ella dice pues yo voy no importa yo quiero ver a mi hijo ya pero es injusto porque me la dejan pasar sola varias ocasiones mi mamá se me ha caído aún estando con el bastón ella necesita que alguien familiar la lleve el brazo la lleve caminando y pues ellos no dejan pasar a nadie más que sólo a mi mamá y las comidas se la aceptan o hacen lo mismo de que no se la entregan mi hermano le ha dicho a mi mamá que no le lleve comida ya preparada porque no se la pasa ya sólo le pasa lo que es avena galleta y eso que poco en pequeñas cantidades nosotros le llevamos un ejemplo tres libras de avena y a unas dos libras de azúcar entonces ellos sólo le pasan alrededor de una libra y he escuchado casos varios casos también de presos políticos que me han manifestado los familiares que de igual manera lo mismo no le pasan la paquetería completa hay una que se la regresaron como es el caso de inés mendoza mendoza que este muchacho este es eso político pero con todo todo esto lo que ha pasado no lo han anexado a la lista de presos políticos entonces en eso estamos nosotros pues luchando de que se ha agregado este muchacho porque él es un peso político entonces a él a él lo tratan igual que a nuestros hermanos a los familiares le han devuelto su provisión he escuchado también de que hay otros presos de que cuando ya no tienen este comida ellos lo llaman a los familiares que le depositen pero es el doble que les corran el doble a ellos los están torturando psicológicamente por ejemplo a los de la celda de máxima seguridad no lo sacan al patio ellos sólo salen cuando les tocan visitas que es dos veces al mes verdad entonces psicológicamente si lo están agrediendo me imagino que la misma situación pasan ustedes los familiares de presos políticos también que continúan con el sufriendo asedio el asedio para nosotros y las humillaciones para los familiares es igual ya pues lo bueno que mi mamá me comentó de que ya la semana pasada pues no fue ya tanto la al maltrato pero sí que las en la forma de que me le toman fotos y éste le toman fotos cuando ella lleva la comida que dice mi mamá que yo quisiera me están tomando fotos que yo es que si yo supiera que a mi hijo le van a pasar todo esto en ese conjunto yo me las dejo tomarles pero aquí de todo esto lo que le traigo a mi hijo no me le pasan casi todo me le pasan tal vez un este menos de la mitad de lo que le traemos cuál es la demanda de ustedes ahora que se acercan por las votaciones previstas para el 7 de noviembre bueno nuestra demanda es siempre priorizar la salida de los procesos políticos que salgan nuestros hermanos que ellos son inocentes las noticias más destacadas el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales el conductor del bus en el que falleció un niño de cuatro años debido a las malas condiciones de la unidad del transporte público está en libertad y se comprometió a pagar 20 mil dólares por indemnización a la familia de la víctima el chofer y dueño del bus que cubre la ruta 117 en managua jorge alberto hernández lozano de 52 años llegó a una mediación con la madre del niño jocelyn gaitán en la que se estableció pagarle de inmediato 12 mil dólares a la señora y entregarle los otros 8 mil dólares restantes en dos cuotas medios nacionales reportan que jorge hernández era socio de la cooperativa parrales vallejos y hace 11 años había adquirido el bus ruso mientras tanto las autoridades nacionales y las encargadas de supervisar el servicio del transporte público no han rendido cuenta por lo ocurrido aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal en youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz